Como todo debió comenzar, Santiago de Chile se prende en salsa Jackson Manuel, el señor popular, el creador del baúl en Chile, se abrochó Para ti el amor, todo es un juego Para ti el amor, no vale nada Para ti el amor, todo es palabras Que dices sin pensar y sin estar enamorada Para ti el amor, todo es un juego Para ti el amor, no vale nada Para ti el amor, todo es palabras Que dices sin pensar y sin estar enamorada No fijas más, no juegues más No seas tan loca, la vida es un mar y es tu causal Un día te ahoga Quieres tocar el sol, sin darte cuenta Que en él te quemarás Y como mariposa con sus alas rotas No volará nunca más Jackson Manuel, el señor popular Mira, qué poca cosa Qué poca cosa Es para ti el amor, el amor Y es que no sabes dar amor Solo juegas con mi vida Ilusiones de un tonto corazón Que no merecías Y oye mami, no juegues con mi vida Y oye mami, no juegues con mi vida Y oye mami, no juegues con mi vida Qué poca cosa Qué poca cosa Es para ti el amor, el amor Hoy soy yo el que llora por amor Con tus desprecios Sentirás la triste realidad Cuando despierdes de tu vanidad Jackson Manuel, el señor popular Con sello de Chabrosho Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego Tu cariño Ya estoy arrepentido De haberte querido tanto Ya estoy arrepentido De ti Quiero mandar al diablo El pasado A que presente cruel Me han condenado Mira que ya estoy arrepentido Que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida Por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de Mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo Sin el menor deseo Un recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana Para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de Mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo 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 Les presento al DJI que le pone sabor a la salsa Jackson Manuel El señor popular Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Ya para qué Esfúmate de mi vida Que ya no siento amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Rescataré mi vida No me engañes No me busques tú Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor No quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento Me quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor ¿Qué va? No me quemas más Te quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y que el deón froso De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Cómo pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Jackson Manuel, el señor popular Defender un país con mis principios, con mis ideales Defender una tierra, no sé si ajena valga la pena Que aprendí a querer porque termina mucho entre cadenas Y un canto de amor acaba en llanto, en tanto, tanto llanto Aprender a vivir entre los dioses, no bobo, grosero Es odio que es para sacarte yo, de mi origen pueblero De que van los poderes en alto, en lo más alto Mi bandera esta nena Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena De que valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución, no del problema De que valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución, no del problema Prueba de fuego Subo el resto y no he ganado Y en la cárcel me han matado, con testigos preparados Prueba de fuego Mi derecho me ha violado Cuando mi único pecado es servir, quien me ha humillado Prueba de fuego Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin mañas No manches a otro con patrañas que te dañas Prueba de fuego Te mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir, no te va a seguir mi gente Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Riqui, tiqui, tón, poco, tín, tín Eh, eh No te va a seguir, no te va a seguir No te va a seguir, no te va a seguir Prueba de fuego Falsa acusación De fuego Con mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Digo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Ay que pueda De fuego Así cualquiera sufre de corazón Yo se los dije ¡Ja! Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar De fuego Yo me tengo que quejar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar De fuego Ay, ay, ay no sé qué pasar Prueba de fuego De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Prueba de fuego Yo digo que no y siempre me niego El señor popular ¿De qué me sirve Preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ya nace En la medida en que uno ama Jackson Manuel El señor popular Colocándote Puras filtros Pura mermas Al ser Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí Ay, no depende que te diga que no salgas Eso depende de ti Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí No es que quiera incomodarte Es que me muero por ti de tanto amarte Fidelidad Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí Es el paisaje que tiene el amor Es lo bonito de una relación Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí Es el encanto que tiene mi amor al soñar Oye, no me vayas a fallar Es que te adoro mami ìi, no me vayas a pues Oye, no me vayas a mí Lidia No es que tengas gustup Fidelidad Es la base de nuestra confianza Son las alas para volar Fidelidad Es la fe que te tengo mi vida Fidelidad La magia de mi soledad Fidelidad Es el canto de mi luna llena Fidelidad Una razón para amarte más Fidelidad Es de algo sin explicación Fidelidad Que un dedo pida en un solo amor La fidelidad no se exige Se da en la medida en que uno ama Yo te amaré toda la vida No voy a cortarte las alas Fidelidad Es como un cristal Fidelidad Frágil a la vez Fidelidad Un pequeño golpe Fidelidad 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 Música Hipocresía, mi sonrisa, esconde el llanto Todo lo guardo por dentro, soy hipócrita, nada confieso Hipocresía, mi sonrisa, esconde el llanto Yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tus abrazos Música Hipocresía Muriendo de amor, viviendo una mentira Hipocresía Mi mente te llama, pero mi orgullo domina Hipocresía En ti pienso, cada noche, cada día Hipocresía Y yo juro por mi vida que olvidarla no podría Puros temas candelosos, puras cabillas Jackson Manuel Uy Aún no he podido olvidarte Y aunque el corazón me late Y en cada latir me dice que no Que no debo recordarte Y es muy cierto que el amor que yo te diera tan bello Fue un amor puro y sincero Fue un sueño hecho realidad para ti Y es muy cierto que el querer se da en fondo del alma Y aunque haya perdido el alma Te llevo untada en mi piel No he podido olvidar, no me da pena decirte Y arrancar este amor me parece imposible No he podido olvidar tus caricias, tus besos Y el verano de esa madrugada que robe tu cuerpo No he podido olvidar y en silencio me quemas Si te apartas de mi, dime tú que me queda Cada trazo de pie es un recuerdo tan tuyo He perdido mi paz y mi todo hasta mi propio orgullo Aún no he podido olvidarte Y aunque el corazón me late Y en cada latir me dice que no Que no debo recordarte Y es muy cierto que el amor que yo te diera tan bello Fue un amor puro y sincero Fue un sueño hecho realidad para ti Y es muy cierto que el querer Nace del fondo del alma Y aunque haya perdido el alma Te llevo untada en mi piel No he podido olvidar No me da pena decirte Que arrancar este amor me parece imposible No he podido olvidar tus caricias, tus besos Y el verano de esa madrugada en que robe tu cuerpo Jackson Manuel Jackson Manuel, el señor popular El creador del baúl en Chile Como todo debió comenzar Esto es Consello de Chabrocho No he podido olvidarte Estoy lleno de melancolía Yo te recuerdo de noche y de día No he podido olvidarte No he podido olvidarte Por más que intento Evadirte mi pensamiento No te puedo apartar No he podido olvidarte Como quisiera Poder retroceder el tiempo Y volver a conquistarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Estoy ligado a tu destino No saco el camino sigo Sin pensar que de ti me olvido Y eso es así ¡Guau! ¡Gracias! 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 No he podido olvidarte No he podido olvidarte Eres tú, un crucigrama, un acertijo que no puedo resolver No he podido olvidarte, no he podido olvidarte Y un tal en mi piel te llevo como un bonito recuerdo No he podido olvidarte, no he podido olvidarte No me da pena decirte y arrancar tu amor de mi alma Me parece imposible No he podido olvidarte, no he podido olvidarte Esas carizas, también tus besos, que ese verano en que robé tu cuerpo Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre Un amante como yo, no lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel, que yo marqué con mis caricias Un amante como yo, nunca lo vas a encontrar Un amante como yo, jamás Este tema es para todas las tigresas Eso merece un beso eléctrico Parece de encanto la flor Que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti Tú te sientes sola Porque soy yo El que enciende tu hoguera Solo con mirarte Porque soy yo Quien te transporta a otro mundo Nomás con besarte Porque soy yo El único El único que puede calmar tu sed Porque soy yo Un amante como yo No se encuentra donde quiera Porque soy yo Porque soy yo Quien llena tus vacíos Completamente Porque soy yo El motivo porque te vas El único hombre por quien tú vuelves Porque soy yo Quien te hace sentir La mujer más amada La mujer más amada Porque soy yo Quien te hace sentir Completamente realizada Porque soy yo Porque soy yo Tu único amor Porque soy yo El dueño en pelo de tu corazón El que solo con mirarte Logra encender tu hoguera Logra encender tu hoguera Porque soy yo Ese amor Que no se encuentra donde quiera Porque soy yo El que con caricia Escribió en tu piel Porque soy yo Que soy yo Que soy el único dueño De tu querer Porque soy yo Con quien Con quien te das a la fuga Porque soy yo El mar Donde se refleja tu luna Porque soy yo Quien te hace sentir Quien te hace sentir Quien te hace sentir Que estás viva Porque soy yo Ese amor Que nunca se olvida Jackson Manuel El señor popular Colocando Puras víctoras Pura merma Pasa el ser Mi madre Ahora que mis días Van pasando Y estoy solo yo Sin ti Ahora que mis noches Son oscuras Sin tus labios Te erudí Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti Que te he perdido Como el músico A su canción Canto al cielo Canto al cielo oscurecido Sin la armonía De tu voz Amor Así pasó Es tarde Ya lo sé Pedir Que vuelvas He perdido Como el religioso Que renuncia A su altar Perdió He perdido Como por su altar Perdió a Dios El pecador He perdido Como el ave Lue lo suyo Por la tempestad Amor, así perdí mi sueño de felicidad Amor, así pasó Es tarde, ya lo sé, pedir que vuelvas Te he perdido como el religioso que renuncia a su altad Te he perdido como por su andar perdió a Dios el pecador Amor, te he perdido como el ave el vuelo suyo por la tempestad Amor, así perdí mis sueños de felicidad 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 Te he perdido ya Esta boca tan bella, tus labios de miel y a ti Te he perdido ya Me quema, no puedo, me mata esta soledad Te he perdido ya Soñaba vivir contigo en la eternidad Te he perdido ya Me respetando desde el en mis sueños te miro y no puedo dormir Te he perdido ya Si de esta pena me muero, nena, un día te arrepentirás Te he perdido ya Esta soñaba vivir contigo en la eternidad Te he perdido ya Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Pocio tu cuerpo, juguete hermoso para este niño Sin reprocharme el corto tiempo que te dedico Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor fugado Amor prohibido El que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado Amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Hoy Que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Amor fugado Ese momento en que nuestra piel y calor nos damos No nos importa nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor fugado Amor fugado El que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado Amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Amor fugado 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 Tiempo contado, el que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido, momento hermoso, entrega sensual delictiva Tiempo contado, deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido, el que destrozamos en la despedida Tiempo contado, un secreto que tenemos bien guardado Amor prohibido, subido por el mundo, perseguido y criticado Tiempo contado, todos los minutos cuentan y las excusas se inventan Amor prohibido, todo lo entregamos en tiempo contado Jackson Manuel, el señor popular Presentado por Fiesta, 161, 25 FM, La Tancera El circuito Unión Radio, y quien les habla, el tigre Rafael Cada día siento que mi corazón Palpita más fuerte al escuchar tu nombre Tenerte a mi lado es lo único que siento Si no estoy contigo, soy un hombre muerto Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre mi pensamiento Me necesito tanto, pero tanto Que si no estoy contigo, que si no estoy contigo Que si no estoy contigo, me ahogo en llanto Te necesito tanto que en cada momento Te necesito tanto que en cada momento Ven, necesito tu calor Ven, necesito tu calor, no te vayas que en cada momento Mi amor, no te vayas que sin ti, no vivo yo Te necesito tanto que en cada momento Ven junto a mi, regresa aquí, que esperándote está mi corazón Te necesito tu amor Te necesito tanto que en cada momento 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 Disfrazando mi tristeza Me necesito tanto que en cada momento Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soñé el de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Vuelve ya, lo juro he cambiado Vuelve ya, vivo arrepentido Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Cúrame por Dios este edad Que no sabe sanar Ya no quiero que todos digan Ese tonto aún la quiere Da la vida y lo que no tiene Por volverla a besar Me estás partiendo el alma poco a poco Me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soñé el de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Vuelve ya, lo juro he cambiado Vuelve ya, vivo arrepentido Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soy el de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Necesito acariciarte, besarte y mimarte otra vez Vuelve ya, muy malo contigo Vuelve ya, estoy arrepentido Vuelve ya, ya no quiero sentirme solo Triste y abatido Vuelve ya, te juro que he cambiado Vuelve ya, tu no lo habrás notado Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Vuelve ya, por ti yo doy mi vida Vuelve ya, quiero sanar mi herida Vuelve ya, ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Vuelve ya, me ahoga el silencio Vuelve ya, me mata el recuerdo Vuelve ya, si no vuelves pronto Soy un hombre muerto Vuelve corazón Vuelve ya, el alma me estás partiendo Vuelve ya, de tu amor estoy sediento Vuelve ya, por favor no te das cuenta De lo que yo estoy sufriendo Vuelve ya, una vez más te lo pido yo Vuelve ya, no me dejes solo por favor Vuelve ya, sin tu amor estoy perdido Y estoy destruido Me mata No quiero que te pongas triste Tampoco que me cuentes pena Si sabes que solo llamándome estaré a tu lado Cuando tú lo quieras Una chica como tú no debería estar sufriendo por amor Una chica como tú no debería sufrir así de esa manera De esa manera no No quiero verte más Quiero verte reír Quiero verte gozar Te lo mereces Te lo mereces Una chica como tú no necesitas estar sufriendo por amor Una chica como tú no debería sufrir así de esa manera De esa manera no No quiero verte más Quiero verte reír Quiero verte gozar Te lo mereces Te lo mereces Una chica como tú no mereces estar sufriendo ni llorando Una chica como tú Tan sensible, tan hermosa como una rosa pero Una chica como tú Que tiene tanto que brindar No debería llorar Una chica como tú Me gustaría verte reír Y contigo compartir Una chica como tú La tristeza que llevas dentro La quisiera borrar Una chica como tú Solamente tú y solamente tú y tú Tú, 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 tú O sea, tú, 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 Jackson Manuel, el señor popular El creador del baúl en Chile Una checa como tú No sé qué te está pasando hoy Pero no me estás gustando Una checa como tú Y así, de esa manera Una checa como tú Perdiendo, perdiendo tu primavera Una checa como tú Ay, 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 ay Tú me haces soltar Tan bonita, tan hermosa Como una rosa Como tu calentura Tú la hay como tú No la encuentro Como tu calentura Como tú, como tú Como tú, como tú Ay, como tú Como tu calentura La reina De mi corazón El señor popular Caminando con paso apurado Se fue Se fue Raquel Tal vez ella nunca decida Volver Tal vez toda la vida Esperando estaré Se fue Se fue Raquel Caminando sin rumbo Preciso Marchó Y muy dentro de mí Su recuerdo De cor Se fue Se fue Raquel En silencio Quedo y sin besarme Se fue Se fue Raquel El destino de mí La ha alejado Y no sé Si el frío De mi cuerpo Me hará Comprender Se fue Se fue Raquel Otro amor No podrá Reemplazarte Jamás Y yo sigo Pensando Que tú Volverás Se fue Se fue Raquel Se fue Se fue Raquel Se fue Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel Raquel ¿Por qué te fuiste Mujer? Si tú sabes Que te amé Hoy sigo en el mundo Así Sufriendo por tu querer Se fue Se fue Se fue Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel El destino nos ha separado Y yo no sé Si este frío aquí en mi cuerpo Algún día me hará entender Porque se fue Raquel Jackson Manuel Al mejor estilo Dándote sabor Pura salsa ¡Ánimo! Se fue Se fue Se fue Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel Vuelve Raquel Pero que vuelve mi amor Al cielo sigo mirando Pensando que ya de mí ya se olvidó Se fue Se fue Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel Y ahora me quedo yo Solito aquí caminando Sin saber cómo ni cuándo Con ella me vuelva a ver Se fue Se fue Se fue Raquel Adiós pues